Hola, buenos días. Bueno, así es, Walter, contanos qué pasó el fin de semana en la ciudad de Río Cuarto, cómo fue este operativo en particular, donde, bueno, hubo una fiesta clausurada con 300 menores. Hola, buen día para todos. Sí, es así, nosotros tuvimos este evento en el calle Carlos Rodríguez, al 1500 aproximadamente, donde en las 2 de la mañana, 2.30 de la mañana, fuimos convocados por una denuncia, al llegar al lugar nos encontramos con gran cantidad de menores, los conté con cuenta ganado que tenemos nosotros para realizar ese tipo de conteo, y bueno, había 300 personas, de los cuales el 95% eran menores de entre 14 y 17 años. Se secuestró además mucha cantidad de alcohol, de bebidas alcohólicas. Sí, por supuesto, en este caso había gran cantidad de bebidas alcohólicas. ¿Y cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo? Bueno, en este caso, aparte de intervenir y secuestrar la bebida, se desalojó el lugar y se procedió a la clausura de este tipo de quinta, de quincho que había en esa dirección, en la cual hago mención particular. ¿Los dueños del lugar sabían que se iba a hacer una fiesta de este tipo? No, bueno, en este caso no, no sabían, ellos alquilaron pensando que iba a ser un asado solamente para 10 personas, es lo que me manifestaron a mí en la oportunidad, pero bueno, no fue tal así, solamente había unas fiestas de este tipo privadas, convocadas por las redes sociales, y en este caso, bueno, había, repito, había 300 menores. Walter. ¿Cómo era el predio? ¿Era un predio con instalaciones grandes? Sí, Pauli, te escuchamos. Sí, no, termina la pregunta, yo después le pregunto. Dale, ¿cómo era el predio, digamos? ¿Era un predio de cartelísticas grandes, como para albergar a esa cantidad de gente? No, no, por supuesto que no, era un lugar bastante chico, donde, bueno, un portón, un paredón, después una especie de patio, y en el fondo, un tipo quincho, donde se estaba desarrollando este evento. Bien, buen día, Walter. Escuchamos. Quería preguntarle, ¿cómo es que se enteran ustedes desde el municipio? ¿Cómo se manejan desde espectáculos públicos para dar con este tipo de iniciativas, que son cada vez más comunes, no? La convocatoria vía redes sociales de lugares que, bueno, no están controlados, sino tienen los permisos correspondientes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, el tema de la información de este tipo de fiestas, a mí me llegan por distintos datos, por llamarlo de alguna manera, y si no, bueno, por ahí alguna denuncia que hacen a la Guardia del Edicón. La Guardia del Edicón nos convoca a nosotros y nos hacemos presente en el lugar. ¿En este caso fue una denuncia? En este caso fue una denuncia a la Guardia del Edicón, por la cual nos llamaron a nosotros. Quiero recalcar que este tipo de fiestas está prácticamente controlada. Desde el año pasado, digo, a esta parte no se habían llevado a cabo este tipo de eventos. Sí, en particular, estimo que este fin de semana, por la fecha que fue, que fue una fecha muy especial, por el Día del Amigo, se llevó a cabo esta fiesta. Claro. Y también otra de las problemáticas que habíamos dicho, perdón, May, es la falta de espacios para chicos menores, ¿no? Desde espectáculos públicos se prevé de nuevo esta fiesta problemática que cada tanto resurge. Digo, ¿dónde van los chicos? ¿Qué lugares tienen como para congregarse, para festejar, para reunirse? ¿Ustedes contemplan esta posibilidad? Bueno, en este caso los chicos se reúnen por el tema de estas fiestas convocadas por FACE. Si no, bueno, tendrán el lugar habilitado por el municipio donde se hacen los tipos matines sin alcohol. Destaco el tema del alcohol en particular, donde parece ser que, y esto lo he dicho en otras notas, donde parece que todo gira alrededor del alcohol. Si no hay alcohol parece que no hay divertimiento. También me gustaría aclarar y decir que es un llamado a atención para los papás porque se presentaron tres papás en esta fiesta donde no sabían que pasaba ahí. Entonces es un llamado de atención para decirle a los papás que por favor le pregunten a sus hijos, sus hijas, dónde van o que las lleven y se fijen en el lugar. Y si, en todo caso, que nos llamen a nosotros y nosotros nos hacemos presente. Vi a un papá muy preocupado con una chica que tenía una nena, digo, 14 años. Entonces es un tema preocupante el tema de los menores y el alcohol. ¿Se pudieron identificar a los organizadores de la fiesta? Sí, por supuesto. Se hizo el acta correspondiente. Este acta va a Fiscalía y de Fiscalía después girará al juez de falta y el juez de falta tomará las medidas necesarias. ¿Y también va a haber una sanción para la gente que puso su casa, digamos, en alquiler? Bueno, eso lo dictamina el juez de falta. Además, digamos, otra particularidad es que se cobraban a entrar en la puerta. Bueno, no tan en la puerta, sino en otro lado había una persona con una lista que había pagado la entrada aproximadamente 200 pesos, tenía acceso al lugar. Y más allá de este evento puntual de fin de semana, ¿cómo está en general la noche en Río Cuarto en relación también a los menores? Bueno, con el tema de los menores está controlado. Repito lo que dije anteriormente, esta fiesta fue por una fecha muy especial, pero si no, con el tema de las fiestas privadas nosotros los tenemos bastante controlados. Y en relación a los controles que nosotros venimos haciendo cada fin de semana, bueno, no hay ningún tipo de inconveniente. Quiero acotar una cosita más, en el caso de la fiesta esta que nosotros hemos clausurado, no se registraron ningún tipo de inconveniente, no hubo ningún tipo de problemas, al contrario, los chicos se retiraron, pero no hubo ningún tipo de problemas. Usted tiene que preguntar eso, cuando ustedes llegaron y empezaron a desalojar, en general los chicos se entendieron y se fueron, llamaron padres algunos, otros se habrán ido por sus propios medios. Sí, bueno, llegaron algunos papás, agradeciéndonos la actuación, obviamente, y sí, después los chicos se fueron por sus propios medios. Nosotros esperamos un rato junto con la policía para que todos se fueran en paz, en total tranquilidad, así que no hubo ningún tipo de inconveniente. Al igual que en los demás locales bailables habilitados por el municipio, no hubo ningún tipo de problema, si bien este fin de semana, por la fecha muy especial, la afluencia del público fue mayor, pero no hubo ningún tipo de inconveniente en ningún lado. Bueno, muchas gracias, Walter, por tu testimonio. Pauli, seguimos adelante entonces con Punta la M.